Música Marques con una X, la mano amarilla sobre el fondo azul Y lleguemos a Yuri Miranda a la encargura de la mejora Porque solamente un vídeo de lo comunitario Pero no se da la universidad del territorio Así que, ¡Mira Miranda con el tronzo de los tígeros! ¡Y Yuri Miranda! ¡Ay Yuri! ¡Y Yuri Miranda te puede ayudar! ¡Mira Miranda te saluda! ¿Sabes? Estoy saludando, yo soy el actor presidente de Bárdenas Y vive en la corona de la educación Una de las más nuevas embarcadas en la Villanueva Pero no nos falta nada Y eso es lo que quiero decirles, voy a besar Porque el COVID te caen todos informados al día De verdad, porque es necesario Ya estamos nosotros votando por gente que no conocemos más Cuando tenemos un buen líder comunitario Que sigan un barrio de salud Y es que el presidente del trínsito Y se puede poder uno de los que no realmente le sirva El señor Yuri Miranda Porque seguramente años tenemos la ordenación Hoy es tiempo de que no estemos despedida, es el día, Yuri Miranda, ya saben, es el día de hoy, es el día, gracias, gracias, vale Yuri, ¿Seguros? ¿Pero echamos un pedacito de cemento? No, 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 por eso, mira pues, ¿y qué tal señor? ¿Cómo están? Yuri Miranda, pero aquí arriba, ¿a qué están viviendo ahora? Aquí está tu hermano también, ah, qué bueno. Mira pues, yo soy el actual presidente de la bendición y presidente de Bárcenas Villanueva, mi colonia tiene de todo, no le falta nada, ¿cómo es posible que Covita tenga más tiempo que la mía y no esté terminando? Realmente solo alguien con conciencia social y que ha venido cambiando las cosas en el pueblo barceño, de una manera sobrenatural va a poder cambiar las cosas en Bárcenas y en Villanueva. Hoy espero contar con su voto y de verdad hagamos las cosas diferentes, Dios me lo bendiga y gracias, soy yo. Vale Pedri, me extraña. Ya sabes, estoy para cerrar. Ahí estamos, sale. Voy con la fiscal alcaldía, muchas gracias. Gracias, que le vayan. A la señal de Perito, vote así. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!